Bienvenidos, amantes del estilismo. Hoy vamos a sumergirnos en el arte de la limpieza de planchas de pelo. En este vídeo, te guiaré a través de cada paso para que tu herramienta de belleza no solo luzca impecable sino que funcione al máximo rendimiento. Descubrirás secretos para eliminar residuos y mantener las placas relucientes, todo con productos que ya tienes en casa. ¿Preocupado por dañar tu plancha o tu cabello? Tranquilo, te proporcionaré consejos de seguridad para cuidar a ambos. Así que prepárate, porque después de este vídeo, tu plancha quedará tan pulida que reflejará tu sonrisa de satisfacción. Dale play y revitaliza tu rutina de alisado con nosotros. Antes de sumergirnos en la limpieza propiamente dicha, es crucial entender que estamos eliminando. La suciedad en las planchas de pelo puede provenir de diversas fuentes y presentarse de diferentes formas. Tipos de residuos. 1. Productos de estilizado. Son la causa más común de acumulación. Los sprays, serums y protectores de calor dejan una capa que con el tiempo se carboniza y adhiere a las placas. 2. Aceites naturales del cabello. Estos pueden transferirse a las placas durante el uso normal y, aunque menos obvios, igual requieren atención. 3. Polvo y partículas ambientales. Aunque menos comunes, estos elementos pueden acumularse si las planchas se dejan expuestas o no se guardan adecuadamente. Identificación visual y táctil. Visibilidad de residuos. Puedes ver un cambio de color o una capa opaca en las placas que indica la presencia de suciedad. Textura irregular. Al pasar el dedo sobre la plancha, fría y desenchufada, si sientes alguna rugosidad, es señal de que hay acumulación. Reconociendo el tiempo de limpieza. Disminución del desempeño. Si tu plancha ya no desliza suavemente o si tu cabello no queda como esperas, puede ser tiempo de limpiarla. Olores durante el uso. Un indicador claro es el olor a quemado o a productos químicos al calentar la plancha. Entender el tipo de suciedad y saber reconocer cuándo es hora de limpiar asegurará que abordes este mantenimiento preventivo con la frecuencia adecuada, manteniendo tu plancha en condiciones óptimas y tu cabello protegido. En la próxima sección, nos adentraremos en el proceso detallado de limpieza. Proceso de limpieza a cometer la tarea de higienizar tu plancha de pelo es tan esencial como sencillo. La precisión en el método garantiza que este dispositivo esencial de belleza no sólo funcione con eficacia sino que también extienda su vida útil. Vamos a detallar cómo devolverle el brillo original a tus placas sin comprometer su integridad. 1. Paso 1. Elección de materiales adecuados. Comenzamos seleccionando un paño de microfibra suave, su textura es ideal para evitar arañazos. Además, necesitarás un limpiador específico para dispositivos electrónicos o una solución hecha con agua tibia y un poco de jabón suave. Si enfrentas restos de productos de estilizado particularmente rebeldes, el alcohol isopropílico será tu aliado, pero úsalo con moderación para no dañar las placas. 2. Paso 2. Aplicación de la solución limpiadora. Con la plancha fría y desenchufada, humedece ligeramente el paño en la solución elegida. Exprime cualquier exceso, la humedad debe ser mínima para evitar filtraciones en el mecanismo interno. Pasa el paño con movimientos suaves y firmes sobre las placas, evitando presionar demasiado. En este punto, paciencia y delicadeza son clave. 3. Paso 3. Remoción de suciedad incrustada. Si te encuentras con residuos que resisten la limpieza inicial, recurre a un hisopo de algodón humedecido en alcohol isopropílico. Es perfecto para llegar a las esquinas y bordes donde la suciedad se acumula. Un suave cepillo de dientes también puede servir para desalojar partículas sin rayar la superficie. La estrategia aquí es trabajar con cuidado, atendiendo cada centímetro de las placas para deshacerse de cualquier impureza. 4. Paso 4. Secado y pulido. Una vez que las placas estén libres de suciedad, toma otro paño de microfibra, esta vez seco, para eliminar cualquier humedad restante. El secado debe ser inmediato para que la humedad no tenga oportunidad de causar corrosión o daño. Un pulido suave no solo secará sino que también dejará las placas resplandecientes y listas para el próximo uso. Este ritual de limpieza, cuando se realiza con regularidad, no solo preserva la apariencia y funcionamiento de la plancha, sino que también actúa como un rito de cuidado personal, una promesa de belleza y salud para tu cabello. En la siguiente sección, abordaremos cómo mantener tu plancha en estado óptimo después de cada limpieza, porque el cuidado posterior, es tan crucial como la limpieza misma. Secado y mantenimiento post limpieza una vez que has despojado tu plancha de pelo de los residuos, y le has dado un pulido meticuloso. El siguiente paso es asegurar un secado apropiado, y establecer una rutina de mantenimiento para preservar su estado prístino. Secado detallado, tras la limpieza, es imperativo secar cada componente meticulosamente. Utiliza un paño de microfibra seco, y limpio para dar pequeños toques sobre las placas y el cuerpo del aparato, absorbiendo cualquier resto de humedad. Presta atención a las ranuras y espacios donde el agua podría ocultarse, ya que la humedad residual puede ser un catalizador para el óxido y la degradación de los circuitos internos. Inspección final. Antes de declarar el proceso completo, examina cuidadosamente la plancha en busca de signos de daño o corrosión, que puedan haber pasado desapercibidos antes de la limpieza. Esto puede incluir comprobar el cable de alimentación, las placas y el área de las bisagras para garantizar que todo está en condiciones óptimas para el siguiente uso. Mantenimiento preventivo. La mejor manera de reducir la necesidad de limpiezas profundas es mediante el cuidado proactivo. Después de cada uso, cuando la plancha aún está tibia, nunca caliente, pasa rápidamente un paño seco para remover los residuos inmediatos. De productos de estilizado. Además, almacena tu plancha en un lugar seco, y alejado de la exposición al polvo y la suciedad ambiental. Utiliza una funda protectora o guarda la plancha en su estuche original si es posible. Revisión periódica. Establece un calendario para la limpieza basado en la frecuencia de uso. Las planchas utilizadas diariamente requerirán una atención más constante que aquellas usadas esporádicamente. Una revisión mensual es un buen punto de partida, ajustando según sea necesario. La importancia de la consistencia, mantener una regularidad en la limpieza, y el cuidado de tu plancha no sólo mantendrá el brillo y la eficiencia del aparato, sino que también te asegurará de que estás proporcionando el mejor cuidado posible a tu cabello. Al evitar la transferencia de residuos viejos y quemados, tu cabello se mantendrá saludable y libre de daños potenciales durante el estilizado. Al seguir estos pasos de secado y mantenimiento post limpieza, tu plancha de pelo seguirá siendo una herramienta confiable y eficaz, en tu arsenal de belleza. Para más tips de cuidado y belleza, suscríbete al canal de YouTube de Carla Peña y visita ordenoc.com ¿Tienes tus propios trucos de limpieza? Compártelos en los comentarios y ayudemos a todos a mantener su estilizado impecable. Gracias por seguirnos.